buenos días hoy te voy a mostrar cómo poner el porcentaje de batería en la barra de estado en tu motor o la moto e7 power para hacerlo hay que entrar en ajustes y ahora bajamos y entramos en batería aquí tenemos la opción porcentaje de batería para activarla hay que pulsar aquí en ese botón y podemos ver aquí arriba que ya tenemos el porcentaje en la barra de estado y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal